hola qué tal cómo estás bienvenidos a chico mx bienvenidos a un episodio más de este multijugador one city y bueno pues en el episodio anterior me quedé haciendo toda esta zona comercial zona importante para el turismo y todo esto que pues que estás viendo aquí mira esta bonita plaza me gustó como quedó quedaron algunas zonas pendientes por zonificar espero hacerlo en este episodio no sé qué otra cosa vaya a ser aquí pero mira nada más estas zonas de transporte que me está gustando cómo va llegando mucha gente así que espero pronto pueda llegar muchísima más así que vamos a darle pues pues bueno vamos a empezar aquí como ya te había dicho toda esta zona y va a ser de casa aquí vamos a ver un diseño diferente de casas por ejemplo va a salir una calle en unas casas en una calle por ejemplo la parte trasera la parte delantera de la casa y todo eso así que va a ser divertido qué más podemos hacer mira aquí tengo en mente eliminar toda esa vía de tren porque se va a ver feo pero primero tengo que de hecho mira se me acaba de ocurrir esta idea esta vía de tren la puedo pasar por la orilla o sea un poco más a la orilla de aquí de este río para qué pueda crear bien un distrito aquí mira a ver vamos a empezar no sé qué tanto me vaya a tardar al hacer esto espero que lo pueda terminar en este episodio pero la idea en la cabeza es buena no sé cómo vaya a quedar aquí a lo mejor va a quedar de la chingada espero que no espero que funcione así que vamos a empezar con un trazado de una avenida más o menos de este estilo esta me gusta demasiado tiene ese camellón o no sé cómo lo conozcas tú y la gente lo utiliza utiliza mucho ese caminito que queda al centro y pues se ve divertido porque mucha gente va caminando ahí como que muy realista pues o tal vez muy de méxico no sé si en otros países también la gente como que no sé yo nunca he visto que la gente ande por ejemplo en eeuu nunca veo gente caminando en la calle a menos que sea una ciudad importante como los ángeles todas esas ciudades enormes pero yo que vivo aquí en el valle bueno aquí en la frontera que tengo el valle a unos minutos yo no he visto tanta gente como como aquí en méxico así que ya va a depender de varios factores mira la idea es pasar toda la la vía de tren elevada más o menos de esta manera nada más que me está dando un pequeñito error un problema de altura pero ya lo vamos a ir solucionando más o menos de esta manera perfecto aquí te recuerdo que este multijugador no estamos usando mods solamente estamos usando el juego base nada más así porque pues ya he creado varios multiplayer que pues cuando juegas con mods surgen muchos errores y al final se hace un tal vez no un dolor de cabeza pero pues tal vez a los compañeros como que les desilusiona ver que se pierdan esos proyectos que se van creando y pues se puede perder el interés todo depende del ánimo y pues que se tenga en ese momento así que decidimos hacer este multijugador sin sin mods y sin assets y la verdad es que está quedando genial me gusta cómo va funcionando esto como te digo este día es como el tercero o el cuarto que ya hago y pues tal vez tú lo conozcas no lo conozcas perdón tal vez para ti esto es nuevo pero pues espero pronto se hagan más si no estás en la en el grupo de cities skyline latino pues te invito a que pases porque pues ahí es donde más los hacemos aquí fue cuando empezó todo esto porque yo no he visto más multijugadores en otros en otros países son otros grupos tal vez yo no soy el que organizó el principal o lo como le quieras llamar que organizó todo esto pero pues bueno como te digo yo no he visto otros que que hagan lo mismo bueno pues aquí seguimos vamos a darle más o menos así una breve o a ver aquí hay un problema aquí tengo que hacer una modificación pero voy a hacer esto mira voy a sacar una pequeña curvita para que no tenga que andar eliminando la autopista y volver a hacerla como te decía aquí tengo que sacar una desviación una pequeña intersección para que vaya quedando genial esta tengo que unir hasta acá mira a este otro tramo que dejé pendiente entonces vamos a ver si con una curva me deja pero no yo creo que tengo que irme más al trazo libre más o menos así y perfecto quedó bien como te digo no estamos usando mods eso es lo complicado de este multiplayer porque pues no tenemos muy bien con el modo de mover hacemos todo y pues aquí es donde se empieza a batallar quiero seguir el mismo diseño más o menos así sacamos un pequeño tramo más o menos de esta manera perfecto y aquí pues probablemente se vaya de túnel porque no quiero sacar una curva a ver pero no va a quedar muy mal entonces vamos a hacer esto no no cabe tampoco quise pasarla por debajo pero no entonces yo creo que lo lo mejor va a hacer por medio de un túnel pero no cabe entonces tengo que empezar desde aquí vamos de nuevo bajamos de 10 en 10 y perfecto no quedó yo creo que va a ir aquí 11 antes muy bien y ya nada más conectamos a este otro tramo que quedó pendiente de esta manera y hacemos ya ese circuito muy bien me va gustando cómo va a quedar aquí no sé qué otra cosa vaya a crear después pero por lo pronto hay que conectar ese también de esta manera ya en otro turno pues me dedico a colocarle bien las alturas de las vías y todo eso para que ya vaya quedando pues un poco más realista de lo que se puede ver aquí de hecho mira aquí en este lugar puedo crear como un parque de diversiones aprovechando que aquí está el el transporte público yo creo que va a quedar genial además está el estadio está el estadio está el acuario yo creo que va a quedar bien hay un parque de atracciones aquí tengo que sacar otro aquí tengo que sacar otro diseño para colocarle más casas o a ver qué más le colocó aquí en esta zona pero por lo pronto se va a quedar de esta manera unimos esta otra carretera para que ya vayamos sacando bien todo el diseño y vamos a ver cuál es el lugar perfecto para el parque de diversiones como no hay tantos elementos pues yo creo que voy a elegir este pequeñito vamos a colocarle la entrada principal más o menos cuál es esta vamos a colocarle también a los laterales a los lados para que tenga varias entradas y varias salidas por lo pronto necesito que colocarle este distrito hay que rellenarle todo para que ya vaya quedando bien colocamos una entrada a una salida aquí y pues yo creo que con esa va a quedar bien no no creo que haga falta en los laterales o sí pues vamos a ponérselas total no pasa nada de hecho sirven para que tenga como que más elementos porque como te digo no hay tantos elementos de para clave aquí en de parque atracciones no los he contado la verdad pero son muy pocos entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí de un diseñito que yo quiero hacer como una rotonda pero no no sé por qué no me deja ni modo saber cómo le hago tengo que eliminar todos esos arbolitos de uno por uno porque pues no tenemos otro modo que en juego base en juego vanila no tenemos otra manera más que esta y de hecho hay un montón de rocas es lo que no me gusta si me conoces desde hace tiempo sabes que a mí no me gusta agregarle rocas accesorios así como árboles talados troncos todo eso a los mapas que hago porque a mí no me gusta andar eliminando esos elementos de un mapa y pues por eso yo prefiero no hacerlos en los míos para evitarles ese no sé al sabor de boca dolor de cabeza como le quieras llamar vamos a colocarle los baños y todo eso aquí en la entrada como ya sabes a lo mejor hay gente que nada más entrar al parque edificios al baño y pues hay que hay que colocárselos en un en una zona rápida para que ya vaya para que ya vayan al baño que más podemos agregar a ver esto por lo pronto se va a quedar de comercio vamos a hacer como que una mezcla probablemente o solamente de alta densidad vamos a ver qué otro elemento le podemos colocar aquí tal vez estos pequeñitos pequeñitos y un carrusel un trenecito como te digo aquí todo depende de cómo lo vayas a diseñar porque tengo un espacio enorme que no tengo más elementos mira aquí ya me los voy a acabar ya prácticamente ya tengo todos colocados ya solamente me hacen falta este y tres más más o menos así mira este es enorme ese sí me gusta pero pues ya sea nada más en esa zona y va a quedar todo esto pendiente entonces yo creo que voy a tener que repetir vamos a colocarle este aquí y probablemente esta torre en este lugar perfecto sacamos otro caminito aquí otro por acá unimos aquí y a ver qué más podemos adaptarle a ver vamos a buscar uno un elemento para poder repetirlo y colocarlo acá pues éstos no me van a quedar de otra más que colocar estos aquí perfecto y está bien que se repitan porque cuando uno va a un parque de atracciones tienes que andar haciendo fila para subirte a un juego que que tal vez dure aproximadamente dos minutos o tres y hacer fila de dos horas como que no vale la pena la verdad a menos de que seas muy yo me quiero subir este juego y me voy a subir aunque haga dos tres horas ni modo pero pues lo ideal es hacerle colocarle dos o tres elementos iguales a ver aquí a ver qué está pasando yo creo que quiere activar la noche para ver cómo se ve aquí poco a poco va llegando la gente saben que apenas se acaban de abrir las puertas de hecho faltan faltaría agregarle los árboles nada más falta eso para que se vaya viendo genial y bueno pues vamos a ver qué está pasando aquí vamos a darle la información en algunas políticas que te pongan de celebración y este otro aquí también vamos a revisar está correcto y aquí perfecto todo está en orden ya van a aparecer esos cuetes ahí aventados en el aire y saber genial de noche por lo pronto tengo que limpiar todo esto no me gusta que esté lleno de árboles aquí porque probablemente aquí se convierta como en un paseo o a ver en qué se puede mejorar en esta zona aquí había quedado un poco raro vamos a modificarlo para que quede bien para que no se quede tan abierto más o menos de esta manera va a quedar genial falta el tema de las alturas nada más se va a quedar pendiente eso pero que al parecer se ve bien no hay ningún problema gracias a que el terreno está pues plano pues incluso mira ya hay ya hay trenes ahí pasando por esa vía eso quiere decir que está funcionando correctamente y todo está unido muy bien espero que ya lleguen los trenes aquí a esta a esa estación se ve genial mira cómo se ve este parque de atracciones y los y el tren mira en muchos trenes pasando por aquí eso me gusta y la gente la gente sigue llegando ahí a la entrada del parque de atracciones y aquí ya se está haciendo de noche ahora sí vamos a ver esos fuegos pirotécnicos o cuetes como lo quieras llamar para ver qué tal qué tal se ve esta inauguración ahorita la gente ya está bien nada más qué bonito se ve cómo cambia totalmente una imagen cuando pasas al modo noche pero qué pasa qué pasa con los cuetes por qué no salen deberían de estar saliendo perfecto mira los ahí están ya acaba de inaugurar este parque el alcalde de esta de esta hermosa ciudad mira nada más qué bonito me gusta me gusta cómo se ve y disculpa la cómo se ve la imagen se ve como que un poco con lag con lag con lag pero pues bueno eso es lo que da mi computadora ni modo no tengo nada que hacer se ve muy bonito faltan a malos árboles a ver qué tipo de árbol le puedo colocar aquí pero eso ya va a ser tal vez para el siguiente episodio o al siguiente no sé cuánto vaya a grabar tal vez voy a grabar un episodio más si es así creo que sí porque mira tengo que detallar aquí este estadio no quiero dejarlo así vacío y mira ya también hay un partido de fútbol eso me gusta a quién va ganando no se ve el marcador ni idea no aparece el marcador espero que gane el equipo de casa porque cada que gana pues viene un dinerito extra para la ciudad y lo podemos usar para ir mejorando algunas cosas y mira nada más este barquito me gusta cómo se ve la ciudad desde aquí mira es una ciudad muy bonita todo entre varias personas estamos metiéndole mano y pues bueno aquí de hecho aquí en la descripción en la miniatura estás viendo todos los que estamos participando en este multiplayer ya sabes que esta es un proyecto ya algo viejo pero pues aquí está siendo publicada ya que tenía pendiente de subir estos videos es por eso que lo estoy haciendo ya fuera de tiempo pues se ve bonita esta zona no recuerdo quién la hizo no estoy seguro si fue en enots no tengo idea pero está muy bonita la verdad me gusta me gusta cómo cómo va quedando no sé si a ti te guste si eres del fan de este estilo a mí me gustan los edificios de oficinas o de turismo por los colores por las lucecitas que se pueden observar de noche y eso es lo único que me gusta pero así que tú digas voy a agregarlo por para que se vea genial la ciudad como todo nueva york todo eso pues como que no soy tan fan de ese estilo así que espero que te haya gustado este episodio espero no sé te haya servido alguno de los consejos que te di o tal vez no di ningún consejo no recuerdo bueno tal vez tú viste cómo diseñé mi parque de atracciones y te puede dar una idea para colocar todos los elementos en tu zona que tengas pensado hacer uno te invito a que te suscribas al canal activa la campanita y también suscríbete a mis redes sociales que están apareciendo aquí abajo ya estoy empezando a subir nuevas series espero te gusten así que nos vemos muy pronto saludos bye